Hoy la gasolina magna va a aumentar a 10 pesos con 18 centavos. La premio va a costar 10 pesos con 84 centavos. El diésel 10 pesos con 54 centavos. La gasolina, en lo que va este sexenio, se ha incrementado en 45 porciones. La gasolina magna, 45 por ciento de aumento. Aquí hay que recordar, para los que piensan que el PRI y el PAN son distintos, que hace relativamente poco, cuando se aprobó el presupuesto, hubo un acuerdo para aumentar el IVA, un acuerdo en el PRI y el PAN, y en este acuerdo también se contempló el aumento en las gasolinas. Si tomamos como referencia el aumento de las gasolinas, que ha sido del 45 por ciento, conviene saber qué ha sucedido con la inflación, ha aumentado en lo que va del sexenio en 22.10 por ciento. Ha habido una inflación acumulada de 22.10 por ciento. El salario mínimo ha aumentado 19 por ciento en el periodo en el sexenio. Esto es lo que lleva a la pérdida sistemática permanente del poder adquisitivo del salario. Aquí se aprecia con mucha claridad. El salario mínimo aumenta por abajo de la inflación, y se puede probar la pérdida del salario y la carestía con el aumento en el precio de las tortillas. Ha aumentado las tortillas, el precio de la tortilla, el kilo de la tortilla, en 100 por ciento, en lo que va de este gobierno. De 6 pesos por kilo, a 12, promedio, tomando en cuenta a la zona A del salario mínimo. Este precio varía. También hay lugares que llegue a costar la tortilla hasta 18 pesos el kilo. Esta es la amarga realidad. Por eso es que buscamos que haya un cambio. No se puede continuar con esta política. Cada vez hay más deterioro del poder adquisitivo del salario, más calistía. Los ingresos no alcanzan ni siquiera para lo más. Los ingresos no alcanzan ni siquiera para lo más. Los ingresos no alcanzan ni siquiera para lo más.